La Sociedad de Cirujanos Plásticos de Misiones, que es la filial de la Sociedad de Cirugía Plástica del Nordeste que le integran las cuatro provincias, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y a su vez somos miembros de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. El hecho de que se constituya una filial es darle más protagonismo, ¿no es cierto?, a la especialidad dentro de los especialistas que tenemos en la provincia de Misiones. Y protagonismo de la especialidad no es solamente de que sean especialistas en cirugía plástica que interactúen internamente, sino que afiancen los conceptos de la especialidad y sobre todo que ayuden a la educación de la población con respecto a qué especialista concurrir cuando se van a someter a algún tipo de práctica que tenga que ver con la especialidad. O sea, defender la especialidad en resumen. ¿Cuántos profesionales están nucleados actualmente? Somos 20, somos 20 en la provincia de Misiones. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, a encarar en cuanto al trabajo? ¿En cuanto al trabajo? Nosotros permanentemente tenemos una actividad de formación médica continua. ¿Qué quiere decir eso? Que permanentemente estamos interactuando en todo lo que es la actividad de actualización que tenga que ver con la práctica de nuestra especialidad. Pero por otro lado, estamos involucrados en informar a la población. Informar a la población de cuáles son las prácticas, cuáles son las prácticas que se pueden realizar, cómo se deben realizar y con qué especialistas consultar. Hay una campaña de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica, en la cual es muy clara en su concepto, donde dice que el paciente tiene el derecho a preguntar al especialista si realmente es un especialista certificado. Y nosotros estamos en ese rol, o sea, en informar a la población cuáles son los especialistas certificados que han pasado por todo un proceso de formación que nunca es menor a 7 años, post terminar su carrera de medicina. Nuestra especialidad abarca tanto la cirugía estética como la cirugía reparadora. Se agrupa dentro de lo que es cirugía plástica. La cirugía reparadora se encarga para los casos de reconstrucciones de posoncológicas, traumáticas o por quemaduras, básicamente. Esas tienen actividad, tratamientos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tienen cobertura por sus obras sociales y tienen cobertura también total en el ámbito público. La cirugía estética es como otro rubro más específico. Creo que todavía no se realiza en la actividad pública, pero sí en la actividad privada. Y el tipo de consulta varía según en qué sector del ámbito de la salud se realizan las consultas. Nosotros acá tenemos una población con una alta incidencia de cáncer de piel, por ejemplo, que por nuestra situación geográfica, en nuestra población de piel blanca, con mucha exposición solar, los índices son muy altos. También tenemos un alto índice de quemaduras, tanto en el ámbito público como privado. Quemaduras realmente por agua caliente. Y en estas fechas se agrega la pirotecnia siempre, que lleva a diferentes grados de secuelas. Y nosotros como cirujanos plásticos, además, tenemos una participación activa en lo que son los traumatismos, tanto de miembros como de cara, para las reconstrucciones de cara y miembro, que muchas veces tienen pérdidas de tejido y expone estructuras importantes, como ser vasos nerviosos, huesos, que requieren una cobertura. Las consultas han aumentado muchísimo. La cifra que nosotros dábamos, que el año pasado terminábamos con 1.900 cirugías y teníamos 15.000 consultas, eso te habla no solamente de consultas por primera vez, sino que consultas de seguimiento. O sea, se le hace un seguimiento a todas las patologías. Por eso que el hospital está sectorizado, el servicio de cirugía plástica. Hay diferentes sectores, un sector que es de quemaduras agudas y su secuela, otro sector que es de cáncer de piel, otro sector que es de todo lo que tenga que ver con oncología mamaria, otro sector que es toda cirugía posbariátrica, otro sector que es de identidad de género, otro sector que es microcirugía y trauma de miembro inferior. Entonces, cada uno de esos sectores dentro de lo que es el servicio va increciendo. También nosotros tenemos un área que es de cirugía órbito palpebral, y viene de la mano, de la patología congénita sumada a la patología traumática o a la patología de la mano del envejecimiento. Entonces, todo el espectro dentro de lo que es la estructura hospitalaria está cubierto. Obviamente, como lo decía el doctor Quirós, la cirugía estética pura no se hace en el hospital. Sí hay algunos pacientes que están en el límite, que pueden tener un tratamiento más reparador, pero con un fin estético, ¿no es cierto? Que en definitiva es el tratamiento que le dispensamos a todos los pacientes de acuerdo al sector.